17. ¿Y vos? Guillermo Boscaro, el 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí, sí. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, sí, eso sabemos todo. Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país. ¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá? Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, o sea, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacerlo lo que podamos. ¿Se lo dijiste a tus padres? Sí, 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 me brindaron todo el apoyo. ¿Vos también? También. ¿Vos también? También. ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario. Felicitaciones, chicos. Está para atrás, está para atrás, está para atrás. Es clave que nosotros, los jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora. Participando en el presente, para construir el futuro que se viene, hoy las juventudes nos hacen... Ahí está, viva Perón, viva Perón, viva Perón. Viva Perón, viva Perón.